Mira, un cuadro de Dalí. ¡Esto es surrealismo! ¡Alto! ¡O los azahuea la leño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Hola? ¿Qué tal? Señor Wigel, por favor. ¡Soldado! Muy bien, señor. Hay un... hay un hombre que tiene una mujer atada con un costal y se la llevó a la Torre Eiffel. Oh, es primavera, no es así. ¡Oh, no van a lamentar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué tiendo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Puntillismo. La técnica de utilizar toques individuales de pigmento que, en conjunto, hacen una imagen. ¡Ay, no! Siempre se aprende algo nuevo cuando vas al cine. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!